Buenos días, mi nombre es David Lifar y durante más de 15 años estuve a cargo del programa de yoga para embarazadas en la Fundación Indradevi, además de ser el autor del libro yoga embarazo y plenitud. Las embarazadas son mis alumnas preferidas, dice mi señora, y justamente ahora hemos implementado para ellas también las clases online, donde vamos a ir adaptando cada una de las posturas de acuerdo a las posibilidades de cada una de ellas. Y estas posturas tienen efectos preventivos, curativos y recuperativos, y especialmente en este período en el cual los dolores de las lumbares, la postura, la respiración, la hinchazón en las piernas, la formación de estrías, el cansancio, la falta de vitalidad, el sueño, son moneda corriente durante todo el embarazo. Y además vamos creando específicamente un ambiente en el cual la mujer se va a sentir muy contenida. La experiencia y el tiempo de más de 2.000 chicas que pasaron por nuestras clases, de alguna manera nos avalan. Queremos decirles que yoga es sumamente beneficiosa para acompañarla en este tiempo. La esperamos ahora en nuestras clases online y que la luz, el amor, la paz, la salud, la alegría esté presente en todos y cada uno de nosotros. A partir de hoy y por siempre. Om Shanti. Amor y paz. Y muchas felicidades en este hermoso tiempo de sus vidas.